Edson Álvarez, figura y referente de la selección mexicana, lamentablemente sufrió una terrible lesión en el debut del tri frente a Jamaica por la Copa América. Cuando iban 25 minutos del primer tiempo, empieza un contraataque del cuadro jamaiquino en los pies de Demaray Gray y el machín se tiene que esforzar al máximo para alcanzar al veloz atacante, corriendo más de 60 metros tras de él. Cuando ya Álvarez estaba a punto de alcanzarlo, sintió un pinchazo en la parte posterior de su pierna izquierda y cayó al suelo inmediatamente paralizado. El árbitro entonces debió detener el partido para el ingreso de la asistencia médica, mientras Álvarez se retorcía en el suelo ante el dolor, a tal punto de que el capitán y emblema mexicano, por su garra y determinación, no pudo contener las lágrimas. Era un momento de mucha consternación y emotividad el que se vivía en el estadio, al tiempo que su compañero del West Ham, Michael Antonio, se acercaba para brindarle su apoyo, algo que también hacían sus compañeros de la selección mexicana. El machín salía del campo ante la preocupación del Jimmy Lozano, que perdería posiblemente para todo el torneo a uno de los líderes naturales del equipo. Ya fuera del campo y en algo que conmovía a todos los aficionados mexicanos, el machín recibió el apoyo del cuerpo técnico y de todos sus compañeros. Es por ello que el West Ham, equipo donde milita Edson Álvarez, le envió un mensaje de apoyo. Contigo Edson Álvarez, pronta recuperación. Distintos medios replicaron esta noticia. ESPN Argentina, Edson Álvarez sale lesionado en el debut de México en la Copa América. Edson Álvarez tuvo que abandonar el partido ante Jamaica debido a una lesión. Donde también causó mucho eco esta noticia fue en el Reino Unido. Inmediatamente lesionado Edson Álvarez, los medios británicos comentaron la noticia, señalando que el machín, posible jugador del Manchester United, había sufrido una lesión grave en el partido ante Jamaica por la Copa América. Algo que también ha traído mucho revuelo de esta Copa América es el estado de los campos de juego. Se creía que iba a haber campos casi como alfombras, pero la realidad ha sido todo lo contrario. Ya lo vimos en el partido inicial entre Argentina y Canadá, donde la pelota no podía rodar sino que iba dando saltos. Se cree que la lesión de hoy de Edson Álvarez posiblemente se deba al estado del terreno de juego.